O sea, estamos a la mitad del nacimiento, cuatro meses y medio, pero además ella ya me había dicho que quería que tuviéramos un bebé. ¡Oh, por Dios! ¡Fernando Carrillo será papá de nuevo! El actor y su novia María Gabriela, quien de hecho es 30 años menor que él, revelaron que están esperando un bebé. Lamentablemente por el aislamiento, esta pareja tuvo que suspender la boda, pero vaya que se adelantaron a la luna de miel. Entérate aquí, en el muro de la fama, de todos los detalles. ¿Será que esta pareja se está casando porque María Gabriela se embarazó? Esta pareja se conoció hace menos de un año. En serio, no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Fue apenas a finales del mes de agosto que Fernando Carrillo y su novia, María Gabriela Rodríguez, anunciaban que tuvieron que suspender su boda. Lamentablemente debido al aislamiento, sus familiares no pudieron viajar y ellos definitivamente los querían tener en la ceremonia. Este actor venezolano se casará en Tulum, pero las cosas pues no salieron como ellos esperaban, así que tuvieron que aplazar este enlace matrimonial. A tan solo tres meses de haberse conocido, Fernando le dijo a María que sí se casaban y ella con gusto aceptó. De hecho, al inicio, Fernando ni siquiera se había fijado en ella. Y ellos mismos a través de una entrevista lo contaron diciendo... Estaba echando los perros a una amiga de ella y pues me apareció ella y ya me cambió la vida para siempre. Le dio el ride de la playa a mi casa y ya, le echas. ¿Cómo no? Amor a primera noche. ¿Cómo no? El propio Fernando aseguró que sí, efectivamente, ella es muy joven. Pero parece que esto ni siquiera le importa. Al parecer le vale un cacahuate y medio, ya que de hecho en la entrevista hasta bromeó al respecto diciendo... Yo ayer, 25 años, María Gabriela. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ya está un poco grande para mí, pero le vamos a hacer la excepción porque se me tiene hermosa y guapita. ¡Qué bromeando! ¡Juntos! Me horroriza llegar a su edad. La gran, enorme, gigantesca diferencia de edad que existe entre ambos ha generado todo tipo de críticas. Y al respecto, Fernando le quiso mandar un mensaje a todas las personas que no están de acuerdo con esto, mencionando... Cuando la gente no está feliz con sus vidas, se meten en la vida de los demás. Y la verdad que yo sí ya pasé la barrera de los 50, pero me siento increíble. Me siento... ¿Qué opinas tú, Juan? Y es como un niño. De plano podemos ver que Fernando está completa y totalmente enamorado. Se ve muy feliz. De hecho, en la entrevista aseguraba que él ya presentía que su gran amor pronto llegaría. Y con María Gabriela parece que fue así. ¡Oh, me encantó de ella! Nunca me sentí tan amado. Y siempre dije que el gran amor de mi vida estaba por llegar. Y a nivel profesional, los mejores proyectos de mi carrera están por delante. Para ti, mi amor y para Milo. De repente y de manera completamente exclusiva, Fernando platica cómo se va a llamar su bebé. Además de que contaron cómo es que ellos se dieron cuenta que estaban esperando un pequeño y precioso retoño. Milo en camino. Ya tuve un retraso de dos días. Fuimos juntos a hacernos un examen de sangre. Fuimos juntos a buscar resultados. Y positivos. O sea, estamos a la mitad del nacimiento. Cuatro meses y medio. Pero además ella ya me había dicho que queríamos y quería que tuviéramos un niño. Dijo, bueno, vamos a dejar de cuidarnos y si pasa, pasa. Así es, Fernando Carrillo tendrá un niño. En definitiva, tenemos que felicitar a la pareja. ¡Wow! Como ya lo pudiste escuchar, el pequeño se llamará Milo. Y Fer se dijo estar muy emocionado. Y también agregó que María Gabriela acepta por completo el hecho de que Fer tenga otro hijo con otra mujer. A pesar de que ella ni siquiera lo conoce. Acerca de esto nos contaron. Me emociona porque siempre quiero tener un hijo bajo el seno del matrimonio, del mismo hogar, del mismo techo. Pero me encanta porque María Gabriela también sabe y acepta que tenemos otro hijo. Se llama Ángel Gabriel. Y nuestra casa siempre va a ser también de Ángel. Tú ya sabes que aquí, en el Moro de la Fama, me interesa saber muchísimo tu opinión. Así que dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de esto? ¿Crees que en realidad Fernando está muy, muy grande para María Gabriela? ¿O en serio esto no importa y que viva el amor? ¿Te agrada el nombre que le van a poner a su bebé? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo videos todo el tiempo. Así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un preciosísimo y bien bonito día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!